Chicos, quiero contaros la historia de cómo Brenda y yo superamos nuestra primera depresión posteria. El día de hoy queremos compartirles la depresión posteria. Hace un mes yo le había dicho a Iván que quería comenzar a ver cómo conocí a tu madre, que aquí en España se llama Cómo conocí a vuestra madre. Me costó un poco de trabajo porque pues Iván no es mucho de series, sin embargo pues le dio una oportunidad y desde el primer episodio se enganchó. Me enganchó, me enganchó mucho. Se enganchó bastante, al grado que yo salí a trabajar y ya estaba puesta la televisión y ya estábamos viendo la serie, ya no podíamos parar. Ayer terminamos de verla y me gustaría saber qué te pareció la serie. Me encantó, la serie la verdad me gustó muchísimo, mucho, mucho. Bueno, pues lo de siempre, ¿no? Pues cuando termina una serie no sabes qué hacer con tu vida. Estás así que, ¿y ahora qué hago? Antes estábamos aquí, empezábamos, poníamos la tele y a ver la serie todo el día. ¿Qué te pareces al final? Puede contener spoiler, ¿eh? Si no habéis visto la serie, este vídeo no recomiendo verlo, pero el final es horrible, es muy trágico, muy horrible. Fue muy triste, el final es muy, muy triste. Vale. Vale. Bueno, es que cada quien tiene su percepción de cómo vivió el final. Por la situación en la que estamos pasando, entonces queremos compartirles los pasos que estamos llevando a cabo para superar crisis post-serie. Acompáñenos. Pasos para superar depresión post-serie. Paso 1. Busca en internet, tú, Google, etc. Busca escenas eliminadas, escenas post-créditos, busca cortos, busca todo lo que tenga que ver con la serie. Acábate todo el material para que no te pegue la depresión aún más fuerte. Amor. ¿Sí? Encontré páginas sobre curiosidades de cómo conocí a vuestra madre. Ah, ¿tás o menos? Hay un montón. También he encontrado un montón de páginas de Facebook de gente que es fan de la serie. Y ponen... ¿También hay de todas? Sí, ponen... bueno, pues ponen frases y curiosidades también. Y también encontré un vídeo de escenas eliminadas. Paso 2. Busca todas las películas de cada actor. Por ejemplo, si sabes que cierto actor hizo tres películas, puedes comenzar a verlas sin problemas. Búscalos en Instagram, busca las páginas de fans, de los mismos actores y así los podrás extrañar menos. Mira, estaba buscando páginas sobre actores, los actores de Cómo conocí a vuestra madre y veo que el que hace a Marshall, por ejemplo, tiene varias películas. ¿Qué te parece si vemos esta? Vale. Paso 3. Como vosotras sabéis, todas las series tienen sus objetos especiales, que son característicos de esa misma serie. Pues lo que podéis hacer es buscar por Amazon o por alguna tienda, por Internet, por donde sea, esos objetos. Podéis comprarlos o podéis coleccionarlos, como por ejemplo, en el caso de esta serie podemos tener el paraguas amarillo, la trompeta azul, la corbata esa... De patitos. De patitos, que esa sí que la quiero. Las botas rojas. Las botas rojas. Esa es un botán. Imagínate, con la corbata de patitos y las botitas rojas. Y el paraguas amarillo. Estaría genial, ¿eh? Hombre. Pero es un semáforo. Más visible no puede ser. No, no, no. Como que para que me atropelle por la calle. Bueno. Paso 4. Paso 4. Repetir todos tus episodios favoritos. ¿Cuál fue tu episodio favorito? Bueno, por decir de triste, o sea, mi episodio favorito es el primer porque es el primer, ¿no? Y tú quedas toda la serie por delante, ¿no? Claro. Pero no, ese episodio de la boda de Lili y Marshall estuvo genial. No, es increíble. Estuvo muy bonito. Pero sobre todo la parte en que Marshall hacía esa parte. Esa parte me encantó. Pero bueno, ya digo, aparte de que hay, obviamente hay mucho, algo, bueno, bastantes, bueno, no tampoco bastantes. No hay muchos episodios que son como de relleno. Claro. No hay muchos. Sí, aparte de estos que se nota que es un poquito de relleno. Todos los episodios son muy buenos. O sea, me encantó esa serie. Me encantó. Y episodio favorito tampoco te podré decir uno a uno porque también lo que podemos hacer y lo que podéis hacer vosotros es ahora verla de nuevo pero ponerla en voz original. O sea, en inglés con las voces originales de los actores. Entonces, ya es otra forma de ver la serie. Vuelves a ver tu serie favorita o tu serie que te ha gustado. Pero ya es otra forma. Ya cambia la situación. Entonces, al tener las voces originales de los actores y todo, pues como que te familiarizas más con ellos, ¿no? Mejor. Claro. Paso 5. Pues todos tenemos que aprender a soltar. Así que parte del duelo, parte de aprender a soltar tu serie favorita es darte un tiempo. Darte un tiempo en ver una serie nueva. ¿Mira películas, no? ¿De mientos? Claro. Lo que tienes que hacer es ver películas, salir a caminar, ir a comer, no sé, hacer actividades diferentes para que te vayas poco a poco superando y olvidando el sentimiento que tienes de ya no ver la serie que tanto te gusta. Así que para darle tiempo a otra necesitas dejar pasar, bueno, hacer actividades que te gusten. Como por ejemplo, ahora nosotros queremos ver la saga de Star Wars porque resulta que a los actores, a varios actores de la serie, a Barney, a Marshall y a Ted, les encanta Star Wars. Entonces de una manera u otra pues también sabes que estás viendo algo como que le gusta a ellos, ¿sabes? Al menos a la serie. Que va a ir conexión. Claro. Luego también pues puedes buscar, no sé, como en este caso tener un pub islandés, pues a ver, en muchos sitios hay pub islandés no iguales, pero también te puedes sentir un poquito como ellos, ¿no? Si estás en un lugar parecido al que están ellos. Así es. Buscar lugares, no sé. Poco a poco vas superando las cosas. A ver, pues si es un poquito, al menos el primer día, el primer día es, porque estás así y dices, jo, pues ahora que, si ahora mismo estaría viendo la serie y ahora pues ya no hay nada que ver. Y buscar otra serie es como una mezcla de sentimientos de que volver a tener. De que no es igual, no, no es igual, no, obviamente no vas a encontrar una serie igual, sin embargo, pues es dar el paso, eso es importante. Ver películas, ver películas que te gusten, no sé, sagas de películas, películas sueltas, Netflix, hay Netflix, hay Prime, hay un montón de plataformas que te ofrecen un montón de películas. Claro. Que no es más fácil ahora pues intentar superar esta depresión. Bueno, esperamos haberles ayudado un poco, que también superen cada depresión posterior. Ojalá les haya servido mucho este pequeño consejo que les damos y pues esperamos verlos pronto la siguiente semana. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo vídeo. Adiós. 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 ¡Ale!